¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta emisión de Taller de Rotulación con su servidor Jorge García. Hoy vas a aprender a cómo aplicar el rotulador en una ventana y a partir de ahí entenderás y conocerás cómo se puede manejar esa transparencia en otros elementos arquitectónicos. Para este ejercicio vamos a necesitar un lima pálido, un tono menta, un tono menta oscura, un aqua, un turquesa y un verde azul o azul verde. Hay que entender que para poder desarrollar esta técnica tenemos que irnos siempre de claros a oscuros provocando un volumen. Por lo tanto, esta sería la gama para el cristal. Como elementos de apoyo tenemos el índigo pálido, el de Sertán, el naranja de cromo y el café delta. Estos nos van a permitir complementar un poquito más la imagen. Y también, como otro elemento que nos permite darle algunos detalles, algunos toques de luz, vamos a utilizar marcadores de color blanco. Y vamos a delinear a través de, ya sea un marcador de punta de fieltro delgado o una pluma atómica de punto fino. Previamente hice unos trazos de una ventana. La intención es hacer una transparencia y a la vez hacer un reflejo. Voy a girar el papel y voy a dar trazos muy fuertes, muy rápidos, provocando una especie de degradado. La intención es que la parte baja sea un poco más intensa que la parte alta. Esto para provocar cierta intención de luz. Remarco un poquito. No importa que se noten las líneas, lo volvemos a trazar un poquito más.